Estás viendo Fricadas Varias Hola amigos, bienvenidos al canal de Fricadas Varias Hoy vamos a ver la review de una serie basada en el universo de Star Trek Es de animación y se llama Star Trek Lower Decks Star Trek Lower Decks, que no lo han traducido en esta ocasión Lower Decks significa cubiertas inferiores ¿Por qué se llama así? Pues porque los protagonistas son los alférez O sea, los novatos de la tripulación de una nave estelar De la Federación Galáctica de Planetas Que nos van contando un poco sus aventuras Entonces, pues viven en las cubiertas inferiores de la nave O sea, de hecho tienen literas, no tienen ni siquiera cuartos para ellos Estamos acostumbrados a ver en toda la serie de Star Trek O a la tripulación siempre hay 6 o 7 personajes principales Que son el capitán, el segundo, el médico, el científico O sea, son oficiales ya con cierta graduación Y aquí lo original es que los protagonistas principales Pues son los de menos graduación, los últimos monos de la nave Entonces tiene gracia Luego la serie es muy sarcástica, muy irónica Tiene un humor ácido Pasa que para pillarlo bien Pues tienes que haber visto casi todos los productos de Star Trek Porque hacen bromas sobre ellos Star Trek Guayage, Star Trek Original Star Trek La Nueva Generación Star Trek Espacio Profundo 9 O sea, toda la serie de Star Trek Pues a lo mejor sacan un personaje O hacen un cameo O lo mencionan O mencionan un capítulo concreto Entonces para pillar todas las referencias Pues si eres un Trek y de verdad Pues eso ayuda Por cierto, estoy viendo aquí el guión John Cochran Participa en él Tiene gracia que su apellido Puede ser el mismo del que inventó el motor de curvatura en la tierra La serie tiene 3 temporadas La tercera temporada No sé si la he llegado a ver entera Pero bueno, ya llega un momento que he dicho Ya he visto bastante O sea, me ha gustado la serie Pero es una serie que viendo 20 capítulos así Pues digo, ya he visto bastante No necesito ver más Tiene sobre todo 4 protagonistas principales La principal de todas es una chica negra Que resulta ser la hija de la capitana de la nave Cerritos La USS Cerritos Que es una nave de tipo California O sea, es más pequeña que el Enterprise Se usa para misiones más pequeñas Pues esta chica negra Es un poco la lianta de la nave Siempre está revolucionada Lo olía todo Está protestando siempre No quiere ascender O sea, hace lo posible Para que no la asciendan a teniente Porque no le mola el rollo De hecho, a veces parece que no tiene claro Si quiere seguir en la flota o no Y bueno, la madre Pues la intenta tener ahí en su nave Para tenerla un poco controlada Y su padre es un almirante de la flota también O sea, que está bien enchufada Lo cual, en cierto modo Le ayuda a que no la expulsen ¿No? Porque con todo lo que lía Entonces esta es la principal Se llama Mariner Luego hay uno con el pelo morado Que es el pelota Este es todo lo contrario Este es lo que quiere ascender Quiere llegar a ser capitán de una nave estelar Y entonces le encanta seguir todos los protocolos Le encantan las normas Quiere hacerle la pelota a todos los mandos A todo el mundo Pero es un poco que le salen todas las cosas mal Es un poco, a veces parece que es un poco miedica Pero bueno, también ha estado en aventuras En la nave de Riker Porque aquí sale Riker también El de la nueva generación Pilotando aquí su propia nave Y este durante un tiempo pues Forma parte de su tripulación Y ahí pues corre aventuras tipo Enterprise ¿No? No aventuras tipo cerritos Luego hay una chica que es una oriona O sea, es de Orión O los de Orión tienen la piel verde Y tienen fama de piratas Y ella pues intenta huir de esa fama Su familia realmente sí viene de piratas Pero a ella no le gusta esa fama que tienen También por lo visto usan las feromonas Para temas amorosos Pero a ella no le gusta esa fama que tiene su raza Entonces intenta huir de ella Está muy optimista Y está metida en el departamento de médico Como ayudante de la médica de la nave Que es uno de los personajes preferidos míos La gata Porque es una raza que es una gata Que es la que más taco suelta de toda la nave Eso es otra cosa Que en esta nave están diciendo tacos cada dos por tres Le ponen pitido Pero se oye lo que dicen Y en ese sentido pues son más fuertes todavía Que la serie de Orville Que ya os la comenté Si queréis saber que es de Orville Pues buscad el vídeo que hice al respecto Y luego el cuarto componente de este cuarteto de protagonistas Es un otro alférez que pertenece a la parte de ingeniería Que le encanta la ingeniería Tiene un implante así cerebral y en el ojo Con lo cual es como un cíborg Y es súper simpático, alegre Pasa que luego en un capítulo Vemos que él antes no era así Que él era como un gamberrete Pero tuvo un accidente y le tuvieron que poner ese implante Y a partir de ahí pues como que le cambió la personalidad Entonces le encanta la ingeniería Le estaría todo el día con las máquinas Y es súper alegre Súper chapalante Súper optimista Su frase preferida es chachi guachi Es un poco naif también Y bueno pues esto es conjunto con el resto de la tripulación Pues pasan por muchas aventuras tipo Star Trek Algunas de ellas tienen relación con cosas menores Porque están en las cubiertas inferiores como digo Pero luego al final no pueden evitarlo los guionistas Y los meten pues en aventura de los grandes Digamos al final se meten por medio Tienen algunos capítulos bastante originales Ya digo está chulo para los fans de la historia de Star Trek De todas las series que la conocen bien Pues está guay cosas que hacen Se ven cosas que no hemos visto en otros sitios Por ejemplo En la película de la nueva generación de primer contacto Que iba en donde el Cochrane inventaba el motor de curvatura Que le decían En el futuro habrá una estatua suya aquí Señalando no sé dónde Pues hay un capítulo en el que vemos precisamente esa zona Donde se inventó el motor de curvatura Vemos esa estatua Lo vemos todo O sea nos lo muestran Entonces está chulo para los fans Y ya está entonces Yo le he puesto un 7 Buena La nota media en film Affinity es de 6,7 Aunque tiene pocos votos 638 Quiere decir que no la ha visto mucha gente Claro porque es una serie un poco para los muy cafeteros Es que si no te gusta Star Trek Pues probablemente no la veas Decir que aunque sea de animación No es para niños pequeños Vamos el lenguaje que tiene Dicen algunas frases que Que vamos que eso Que no lo oiga un niño Una frase muy fuerte la verdad Y ya está pues si te gusta Star Trek Te la recomiendo totalmente Si no te gusta Star Trek No lo va a pillar todo Pero bueno la puedes ver Si no te gusta Star Trek Y quiere empezar No te diría que empezaras por aquí Te diría que empezaras Intentar ver algún capítulo De la serie original Aunque hoy en día Es complicado verla por el ritmo Y porque es de finales de los 60 Pues ver la nueva generación Ver las películas De la tripulación original De la nueva generación Ver alguna serie De las más modernas De Star Trek Voyager En fin Nuevo mundo Esta Que es la más reciente Que han hecho O sea Una serie recomendable Pero claro Está dirigida a un nicho Más que nada de Trekkies O sea De gente Iniciada en Star Trek Y ya está Y con esto Pues creo que ya he hablado Bastante acerca De esta serie Star Trek Lower Decks Nos vemos En el próximo Vídeo del canal Fricadas Varias Estás viendo Fricadas Varias Vídeo del canal